¿Qué es el Instituto de Colombia Amfibia? El Instituto presenta a Colombia Amfibia como el resultado de una investigación de tres años acerca de los ecosistemas de humedales de Colombia que van desde los páramos hasta el nivel del mar y porque son los reguladores del ciclo hidrológico y los que van a definir la capacidad de adaptarnos a cambio climático en los próximos años. Este trabajo fue hecho en primer lugar por solicitud del Ministerio de Hacienda consciente de los riesgos de las pérdidas económicas que están afectando al país por la variabilidad climática secundado por el Fondo de Adaptación que fue quien aportó los recursos en un convenio con el Instituto Humboldt que a su vez sirvió como coordinador del IGAC y del IDEAM y de varias universidades y corporaciones autónomas en Colombia. Tiene una salida cartográfica muy importante, tiene mapas a escala 1.25.000 con muchísimas variables que son útiles para el ordenamiento territorial, los planes de ordenamiento de cuencas, el manejo y la identificación de prioridades de riesgos de inundación o riesgos de sequía. Tiene otra salida que son los insumos para la delimitación de páramos, que ya se está adelantando por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y para la eventual delimitación de algunos humedales estratégicos de todo el país. Además de eso tiene salidas en las distintas disciplinas que participaron en la construcción de los documentos, tiene información socioeconómica acerca de los humedales, la historia de los humedales, los usos de los humedales, la gente de los humedales, en fin. Tiene material para reprocesar de muchísimas maneras y para ayudar a plantear estrategias alternativas de gestión del territorio. Esta investigación está entregando hoy, después de tres años, una serie de libros construidos como infografías para que cualquier persona entienda rápidamente de qué se trató la investigación. Hay información, por ejemplo, pesquera, hay información sobre la flora y la fauna, hay información sobre los pescadores de los humedales de Colombia, hay mapas, tenemos un disco con música de los humedales de Colombia, tenemos guías de campo sobre la vegetación de los páramos de Colombia, tenemos hojas de ruta sobre el trabajo con comunidades locales, en fin, es un trabajo documental muy grande, bases de datos sobre fauna y flora de los páramos y los humedales que paulatinamente iremos liberando e iremos incorporando también a otros productos.